bienvenidos estudiantes los saludo diciendo hello yo soy su profesora de inglés maria y las estaré acompañando en nuestro english course for kids level 1 nivel 1 en la lección de hoy vamos a aprender sobre my family mi familia y todos los miembros de mi familia en inglés entonces let's start vamos a comenzar en my family convivimos diferentes personas presta atención cómo debes decir cada nombre de los miembros de tu familia let's start vamos a comenzar look listen and repeat mira escucha y repite luego de mí grandmother grandmother es mi abuela puedes decirlo grandmother y al lado tenemos mi abuelo grandfather grandfather entonces ya tenemos los primeros dos miembros de nuestra familia grandmother and grandfather veamos algunos ejemplos si es my grandmother ana she is my grandmother ana ella es mi abuela ana repite conmigo she is my grandmother ana veamos al siguiente ejemplo he is my grandfather miguel he is my grandfather miguel él es mi abuelo miguel he is my grandfather miguel veamos a los siguientes miembros de nuestra familia y tenemos es nuestra mamá y luego tenemos es nuestro papá entonces tenemos mother and father mamá y papá ¿puedes repetirlo? mother and father veamos algunos ejemplos she is my mother, María she is my mother, María ella es mi mamá, María she is my mother, María veamos al siguiente ejemplo he is my father, Pedro he is my father, Pedro él es mi papá, Pedro ¿puedes repetirlo? he is my father, Pedro cuando somos muchos hermanitos tenemos que decir los siguientes nombres a mi hermano le decimos brother ¿puedes repetirlo? brother hermano si tengo una hermana debo decirle sister 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 y si hay un bebé debemos decirle baby baby veamos algunos ejemplos aquí tengo a brother mi hermano entonces he is my brother, Samuel he is my brother, Samuel él es mi hermano, Samuel vamos con un ejemplo para hermana sister el ejemplo es she is my sister, Jessie ella es mi hermana, Jessie el último ejemplo es con baby un bebé por ejemplo I am a baby I am a baby yo soy un bebé I am a baby yo soy un bebé en nuestra familia también existen otras personas como lo son nuestros tíos y tías y nuestros primos vamos a ver rápidamente cómo decirlos en inglés para decir tío voy a decir uncle uncle muy bien y para decir tía debo decir aunt aunt inténtalo tú aunt y mis primos o primas puedo decirles cousins cousins son mis primos o primas cousins veamos algunos ejemplos con estos miembros de la familia aquí tenemos el ejemplo he is my uncle Juan he is my uncle Juan él es mi tío Juan puedes decirlo very good vamos con el siguiente ejemplo para mi tía decimos aunt el ejemplo es she is my aunt carol carol she is my aunt carol ella es mi tía carol con my cousins mis primos o primas cousins como estamos hablando en plural es decir dos personas voy a decirlo de la siguiente manera they are my cousins carlos and rosa they are my cousins carlos and rosa ellos son mis primos carlos y rosa una vez más como estamos hablando de dos personas voy a hablar en plural very good espero hayas practicado cuáles son los nombres de la familia en inglés y para practicar mucho mejor intenta decirlos con este family tree un árbol familiar donde tienes algunos miembros de la familia también en esta lección aprenderemos un poco sobre los personal pronouns los pronombres personales son los que utilizamos para no volver a repetir el nombre de una persona entonces primero tenemos los singulares es decir una sola persona por ejemplo tengo el pronombre hay hay significa yo me refiero a mí mismo puedes repetirlo hay hay significa yo a su lado tienes el pronombre you you significa tú es decir la siguiente persona que tenga cerca repite de nuevo conmigo hay hay you tenemos los pronombres para masculino femenino y también para animales el primero es para los masculinos para los chicos y es el pronombre he he repite conmigo he significa él he a su lado tienes el pronombre para las chicas femenino el pronombre se llama she she ella cuando voy a hablar de un animalito o un objeto puedo utilizar este otro pronombre que se llama it me refiero al animalito o el objeto que quieras hablar it es muy fácil ese nombre repitamos todos de nuevo he she it very good luego vamos a hablar sobre los plurales es decir cuando hablo de dos o más personas por ejemplo cuando hablo de ellos es decir algunas personas donde yo no estoy incluido puedo decir el pronombre they they significa ellos una vez más they ellos o ellas cuando me incluyo en esa oración y digo nosotros es decir que yo estoy incluido nosotros decimos we repite we veamos veamos algunos ejemplos nuestro primer ejemplo aquí lo tenemos presta mucha atención hello i am mari hola yo soy mari he is my brother john he is my brother john el es mi hermano john muy bien vimos un ejemplo en singular ahora veamos un ejemplo en plural cuando somos dos o más personas por ejemplo we are a family we are a family nosotros somos una familia muy lindo este ejemplo puedes intentar decirlo we are a family thank you gracias por ver espero la próxima lección vamos a despedirnos con un goodbye 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 bye 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 bye